a que nos poseemos, a que desbordemos nuestro corazón en cantos de júbilo, en alegría. Él ha sido bueno con nosotros. Así que, mi rey amado, gracias te damos, Padre, de estar en esta mañana por tu presencia. Gracias te damos, mi rey, porque somos testigos fieles, Señor, de que tu amor es para siempre. Amén. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, que tu favor y tu gracia inmerecida nos han inundado el resto de nuestros días, Señor, por los días de nuestros días en el pasado, en el presente y sabemos que en el futuro, Señor, tú nos estarás perfeccionando, mi rey. Queremos levantar un ambiente de alabanza, de adoración, de agradecimiento, mi rey, porque tú has estado con nosotros en el proceso. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Permite que podamos tener un corazón agradecido, un corazón lleno de gozo, Señor, y que podamos levantar nuestras manos, Señor, en señal de revivisión. Espíritu Santo, te damos la bienvenida y te pedimos que te pasees con libertad en esta mañana. Gracias por tu presencia, mi rey. Gracias, mi rey, por amarnos, por salvarnos, por darnos un valor, Señor, que no nos merecíamos, Señor. Gracias porque podemos decir que somos tus hijos. En el nombre de Jesús, mi rey, ponemos este servicio en tu mano, Señor, y deseamos, mi rey, que te goces con nuestra alabanza y con nuestra adoración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hemos orado. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén. Buenas leyes. Buenas leyes, gracias. Muy bien. Que legadas aquí, no hay cualidad. Bien. Cuando me duele Obtienes un regalo Que te hagas la mañana Gracias, Rubén Porque tú eres suficiente Gracias, Rubén Porque no merecíamos Tanto amor Gracias, Rubén Porque no somos, Rubén Merecíamos estar en el camino Pero tu gracia No alcanzó Tu amor No llevó Porque tu palabra dice Que aunque alguien vaya En el sombra de muerte No te crees Porque tú estarás contigo Porque tu palabra y tu hallazgo No llevas ni un poco de espacio Gracias, Rubén También están en el sombra de gente No te crees No te crees Porque aquí te思 job ¡Gracias! 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 Gracias Señor, gracias mi Rey. Hay muros rodeándonos, muros de protección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás contigo. Así los siguientes, así los Padre Amoroso. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias señor, gracias. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias. 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 Amanda. Amén. Gloria a Dios. Dios a sido. Dios a sido bueno. Gracias. Señor nos quejado del proceso, hemos llorado, nos hemos arrastrado del dolor pero sabemos que a pesar de todo Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios de verdad les recomiendo que nunca cuestionemos los procesos de Dios. Sí, señor. Que nunca nos digamos Señor, pero ¿por qué? Yo aprendí mucho tiempo atrás, que nunca debemos decir a Dios por qué, sino para qué, para que tú trates con mi corazón, para que tú me restaures, para que tú pruebes mi fe, para que tú veas de lo que yo estoy hecha por dentro, porque es hermoso alabar a Dios cuando todo está bien, cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, pero cuando nos falta la salud, cuando acaban de despedir a mi esposo de su trabajo, cuando nos da la enfermedad, cuando pasa todo, no es fácil alabar a Dios, no es fácil danzarle, no es fácil tener a su familia de lejos en México y ver cómo están sufriendo necesidades, pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Y Erika, mi hermana, ha sido una guerrera que no se ha quejado de sus procesos, y que ella me ha impartido esa fe, ella me ha impartido ese amor al reino, ella me ha impartido, me ha contagiado, que en medio de mis procesos más dolorosos, cuando más te siento derrotada, es cuando más me voy a defender de Dios y decirle, Señor, heme aquí. Amén. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Para qué me tienes en este proceso? No porque me tienes aquí. Nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios, pero nosotros sí somos un barro en sus manos. Amén. 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 que entender espiritualmente porque naturalmente uno dirá, ¿cómo que te vas a sentir privilegiado de vivir por una prueba? Dicen que la palabra de Dios, pues ya saben que las pruebas de su fe producen consecuencias y la constancia debe llevar a la felicidad. Termino la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si alguno de ustedes le falta sabiduría pígasela a Dios y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pero que pida con fe sin duda, porque quien duda es como las olas del mar agiladas y que llevan de un lado para el otro por el viento quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor es indeciso o inconstante en todo lo que hace este versículo mis hermanos de verdad que me sacudió nosotros en medio del proceso en medio de la prueba queremos bendición queremos que Dios termine pronto con este proceso pero si nuestra fe está tambaleándose si nuestra fe es como esas olas del mar que van para allá y para acá todos en este momento esta iglesia de la Peña de Oreb está viviendo procesos pero hay de aquel que empieza a durar de su fe hay de aquel que su fe empiece a tambalearse como las olas del mar no es justo que nosotros pidamos que Dios nos salve que Dios nos sane que Dios nos perdone que Dios nos restaure si nuestra fe se está tambaleando el Señor dice que si nosotros tenemos falta de algo que se lo pidamos Él es nuestro Padre amoroso y su palabra dice que ¿qué Padre? ya mire ¿tú le darías una víbora a tu hijo para que se la comiera? ¡no! y eres un ser humano pecador no eres perfecta mi papá en la vida me dio algo para dañarme Alvarito nunca en su vida haría algo para que sus hijos sufrieran la familia Rivera Mari al contrario todos amamos a nuestros hijos y somos pecadores y fallamos todos los días y le embarramos todos los días y muchas veces hablamos mal del hermano y muchas veces no perdonamos y muchas veces somos rencorosos y aún así Dios pone el sol cada mañana para todos la palabra de Dios dice que el sol sale para abuelos y para manos entonces esta palabra de verdad mis hermanos que nos reconfortó en medio de nuestro desierto en medio de nuestro proceso él ha sido Dios el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de esa alta dignidad y el rico de su humilde condición el rico pasará como la flor del campo el sol cuando sale seca las plantas con su calor abrazador esta se cae la flor y pierde su belleza así se marchitará también el rico en todas sus empresas dichosos somos aquellos dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman que nadie al ser tentado diga es Dios que me tienta porque Dios no puede ser tentado por mal ni tampoco tendrá él a nadie todo lo contrario cada uno es tentado con sus propias malos deseos que lo arrastran y lo seducen de verdad que ese versículo me sacudió porque muchas veces uno dice es que a lo mejor Dios permitió que pasara esto es que a lo mejor yo necesitaba por mi falta de fe desarrollar más fe para poder seguir declarando que Dios es Dios que no importa que mi hijo se haya quebrado en la tierra que no importa que haya tenido COVID que no importa que una semana casi me da un ataque carriaco por mi papá de incertidumbre que no le aprobaban la cirugía que nos quedamos sin trabajo que no importa Dios sigue siendo Dios amén mis hermanos esta mañana yo los invito a que nos gocemos el reino del proceso gloria a Dios vean la letra si es posible la vamos a repetir porque ustedes tienen que entender en su corazón que los procesos son para retinarlos amén que los procesos aun cuando nos sentamos que lo pasamos por el fuego el oro la única manera que es retinado es a punta de calor a punta de fuego a punto que se derrita toda esa porquería que hay en nosotros para que salga lo más hermoso de nosotros amén amén escuchen la canción medítela la letra está ahí y no se canse de agradecerle a Dios por cada proceso amén gloria a Dios gloria a Dios mi esperanza y no hay tristeza solo no hay gananza mi lamento hay gran importancia y no hay tristeza yo canto 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 en el respeto y grito 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 no 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 canto 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Amén! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Yo quiero pedirle a Angelita, a Nahí, a Miguel, a Mateo, a Armando, la palabra de Dios dice, que en Él los gozaremos. Sí, amén. Que en Él hay plenitud de gozo. Yo quiero que los niños se unan. Que los niños se vengan aquí. Amén. Porque ignoran los niños. Nosotros nos vamos a gozar en las pruebas. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos cuando venga una prueba se van a recordar el pastor José? Ay, ay, ay. ¿Cuántos cuando venga la prueba se van a recordar de la familia López? Ay, ay, ay. Y no van a hablar solamente por su prueba. Van a seguir orando por aquellos que vieron que en medio del proceso se gozaron. Amén. Que en medio de la enfermedad, de la tristeza, de que se creían derrotados, sacaron toda la fuerza de su alma para alabar a Dios. Amén. ¿Qué nos ha puesto para ir? Daniel, Daniel, Daniel. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 A ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 Dios, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Solo necesito de tu corazón. También eres un espíritu, y más bien una vez más. Señor, el Señor, el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Ponemos en tus manos, Señor, su cuerpo, su pensamiento, sus palabras, aquellas palabras, Señor, que al momento que sean soltadas van a ser palabras de bendición, palabras de transformación, palabras de aliento, Señor. Gracias, mi Rey, por la vida de mi Esposo. Lo bendigo, lo cubro con tu sangre, pon el argón encendido en sus labios, Señor, para que todo lo que Él va a decir, Señor, provenga de ti, Señor. No de nuestro corazón, sino a través de nosotros. Tu palabra, Señor. Tu palabra que es fiel, tu palabra que no cambia, tu palabra, Señor, que es constante, fiel y verdadera. En el nombre de Jesús, mi Rey, hemos orado. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a recoger esta mañana los tiempos que estén con ese mismo entendimiento de que la fidelidad del Señor es verdadera, es real, nunca falla. ¿Alguien aquí que puede decir que el Señor es payada? ¿Alguna persona? No. Como decía nuestro hermano, los niños pueden pasar su clase. Como decía nuestro hermano, hay muchas luchas y batallas que a veces estamos pasando, como el ejemplo de la familia Dávila y de la familia López. Pero también hay muchas otras batallas que estoy seguro que están sucediendo aquí. Sí, Amén. En otros hogares que muchas veces, caeditamente, no compartimos. Sí, Señor. Muchas veces, caeditamente, estamos solo con el Señor nosotros y el Señor también nos demuestra su fidelidad en silencio. Él nos habla, Él nos ha demostrado que Él es real, que Él es verdadero. Así que sabemos que este es un hábito simplemente de una bendición para nosotros. Simplemente le estamos diciendo, Señor, ya que fuiste a ti, ya que cumpliste todas nuestras necesidades, ya que cumpliste con todo en momentos donde no sabía ni pensaba de qué manera iba a poder, no da cuenta que tu fidelidad. Como dices, que tenías que moverte, hiciste lo que tuviste que hacer. Hay momentos en los que he tenido menos, hay momentos en los que he tenido más, hay momentos en los que he querido más, pero tú sabes que la verdad lo que necesitas. Sí, Amén. Así que esta mañana te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por estos diezmos y ofrendas, Señor, que han traído a nuestros hermanos aquí, Señor, con un gozo. Han sido dadores contentos esta mañana. Sí, Señor. Simplemente dando, Señor, testimonio de tu fidelidad. Sí, Amén. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Multiplica esos diezmos que ofrendas, multiplica la bendición en la casa de cada uno de nuestros hermanos en este lugar, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesúa, Amén y Amén. Ahora sí nos dejamos con Cristian. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, como dijo Lupita, hoy quería compartir algo que, bueno, yo soy el más confundado con este tema. Como ha dicho Lupita, hemos, este año ha sido un año lleno de procesos, de pruebas. Comenzando el año, y eso que yo prediqué, me recuerdo el nuevo año diciendo que las pruebas vienen y que son necesarias. Y vaya, que ha pasado este año, comenzando con mi hijo, apenas unos años, a mí, unos días después del año nuevo, que se rompe el subido, que se rompe el subido. Y todo eso, todo eso, yendo a los doctores, no sabiendo qué pasa, que no se cura, que este examen, que el otro, que no sabe qué pueden hacer con él. Y viene el proceso, que viene el proceso, de nuestro pastor, su cirugía, y la recuperación, toda la proporción de eso. Lupita, que me ha dado, después de tres años que ha comenzado todo lo que habíamos, apenas vino, afectarnos a nosotros y nuestra casa. Y toda la noche hay, y asuntos con mi trabajo, un trabajo que ya ha tenido ocho años, muy cómodo, y que me vienen a decir, ¿tú sabes qué? ¿sabes contar? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, ha sido un proceso, ¿a qué año? ¡Gloria a Dios! Ha sido lo que llamamos, se siente como un desierto. Pero hoy yo quiero hablar acerca del poder del desierto. ¡Amén! ¡Amén! Los desiertos son muy poderosos, porque los desiertos son para quitarnos algo, y para que se nos entregue algo. Quitarnos algo, pero también entregarlo algo. Y todos, en algún momento, hemos pasado por un desierto. Sí, señor. En nuestro matrimonio, en el ministerio, en la iglesia, en nuestra vida personal, emocional, mentalmente, en la economía. Todos hemos pasado por un tipo de proceso, un desierto. ¿Y qué es un desierto? Un desierto es una temporada. Sí, señor. Así es. Una temporada. No son eternos. Son temporadas. Es una temporada donde nos sentimos, tal vez, solos. Donde nos sentimos abandonados. Donde nos sentimos frustrados. Donde nos encontramos desanimados. Donde nos sentimos que ya no hay una salida. Que el mundo se nos viene encima. Eso es cierto, puede haber sido por muchas razones. Por un error que cometimos. Puede ser por una prueba. Puede ser por anhelos sueños que intentamos hacer realidad. Pero saben que en todas las temporadas de desiertos que vivimos de frustración, les sabemos, son poderosas. Sí, amén. ¿Y por qué son poderosos? Porque en esos desiertos es donde más crecemos. Donde más maduramos. Donde más aprendemos. Donde más lo podemos desarrollar. Donde más podemos experimentar las maravillas de Dios. Amén. De parte de Dios. Amén. Donde nos forman. Donde nos hace Dios mejores personas. Amén. Pueda ser que hoy tú estés pasando por un desierto. Tal vez vengas saliendo de un desierto. Tal vez apenas está entrando en un desierto. Pero lo importante es... No importa la temporada. Lo importante es lo que ese desierto hará en nuestra vida. Amén. Sí, señor. Así es. Hay que recordar. El desierto es tu camino. No es tu destino. Es el camino. Toda promesa o bendición de Dios está antecedida por un desierto. Lo que separaba. Cuando vemos en la Biblia. Lo que separaba el pueblo de Israel. De la promesa de Dios. Era un desierto. Señor. Y muchas veces no hemos entendido la importancia de los desiertos. Y la manera de poderlos enfrentar. Quiero ir a la Biblia. Deuteronomio. Deuteronomio. Ya mero le sale. Ya mero. Ocho dos. Ocho dos. Ocho dos. Deuteronomio. Deuteronomio. Ocho dos. Y ahí lo le dieron. Dice la palabra en ocho dos. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios. Estos cuarenta años en el desierto. Para afligirte. Para afligirte. Para aprobarte. Amén. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no. Sus mandamientos. Amén. Todo es cierto va a probar de lo que estás hecho. Amén. Amén. Ahí dice bien claro. Todo es cierto va a probar de lo que realmente está en tu corazón. Amén. Si tu corazón está en la fe de Dios. O si tu corazón está basado en otra cosa. En el lusmanismo. Tus desiertos te van a probar. Van a probar tu carácter. Van a probar tus convicciones. Van a probar tu santidad. Los desiertos van a probar de lo que estás hecho. Van a probar si cada domingo que vienes aquí a la iglesia. ¿Crees lo que escuchas? Amén. O simplemente estás viviendo una religión. Simplemente estás practicando una religión. No sé si hay todos van a probar tu matrimonio. No. Van a probar tu integridad. Van a sacar lo que realmente nadie ve. Solo Dios. Que es lo que hay en el corazón. Y la Biblia dice que Dios le dice al pueblo. Yo voy a pasarlo por este desierto. Porque los quiero probar. Los quiero probar antes de llevarlo a esta tierra. Que yo le he prometido. Dice Dios. No sea que yo le di a esta tierra. Y ellos se olviden que fui yo. Que se la di. No sea que yo le di la bendición. Dice Dios. La casa. El trabajo. La familia. Y creen. Y creen. Y creen que fueron por ellos. Amén. Señor. Y no por mi. Dice Dios. Dios. Antes de entregarlo a algo. Que hemos estado pidiendo. Va a probar el corazón. A ver si tenemos el corazón correcto. Para recibir. O si somos personas simplemente que dependemos de lo que vemos. Y no de lo que creemos. Los desiertos son la evidencia de que voy a camino a la tierra de promesa. Amén. Amén. Así es. Así es. Sí, señor. Muchas veces queremos salir del pecado, del temor, de la inmundicia, directamente a la tierra prometida. A la tierra de la bendición. A la tierra de la bendición. Y no se puede porque entre la tierra de la esclavitud, que es donde venimos la mayoría de nosotros, a la tierra de promesa, que es donde está la bendición de Dios, hay un proceso en el medio. Y amado desierto. Y amado desierto. Sí, señor. Ese desierto va a sacar a la luz, el corazón que nosotros tenemos. Y que crees, la bendición de Dios hace tiempo que para tu vida la tienes lista. Hace años que Dios ya tiene eso listo, porque dice la Biblia, Dios ya terminó todo lo que tú y yo estamos comentando. Pero muchas veces, como nosotros, el que no estamos listos para recibir esas cosas. Y estamos responsabilizando a Dios, por años diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Hasta que estés listo, yo te lo puedo entregar. Segundo de Corintios 4.16 Lo leo rápidamente y dice, Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, El interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando tú estás pasando por un problema, un desierto, tu mente se descansa, tu cuerpo se descansa, no duermes, no comes, porque hay esa situación, ese problema. Tu hombre exterior se va desgastando. Pero en el interior está Cristo, donde Cristo se está llenando de esperanza, de fe. Está intercediendo, está creyendo, está buscando la palabra. El exterior está cansado, pero en el interior está fuerte y maduro, y es lo que Dios va a usar para ir a conquistar la tierra. Y muchas veces no entendemos que estos problemas son necesarios para desgastarnos de ese exterior, nuestra humanidad, para poder fortalecer nuestro interior, que es nuestra espiritualidad. Pero cuando tú estás bien, todo va muy bonito, nuestra humanidad está fuerte, pero nuestro espíritu tal vez está leve. Sigue ahí diciendo en el 4.17. Porque esta leve tribulación momentánea, y que es el desierto, esa leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiero enseñar con esto? Que los desiertos son necesarios. Necesarios para el avance, para el crecimiento de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y quiero hablarles de algunos puntos, quiero hablarles de tres puntos acerca de los desiertos, y por qué son poderosos. El número uno es que después de un desierto, siempre hay una gran recompensa. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Después del desierto temporal, hay una recompensa, una promesa que se cumple, una bendición que no alcanza por pasar ese desierto. En la Biblia veamos muchos ejemplos. Abraham vivía en el desierto. Dios tuvo que sacarlo desde el desierto para entregarle una nación llamada Israel. Jacob tuvo que pasar por un desierto para Dios entregarle una familia que iban a ser los fundadores de la nación de Israel. También Moisés tuvo que pasar un desierto de cuarenta años cuidando, pastoreando ovejas para recibir un llamado de ser el libertador del pueblo de Dios. También, como vemos, el pueblo de Israel tuvo que pasar cuarenta años en un desierto para alcanzar la tierra prometida. Si te das cuenta, después del desierto siempre Dios tiene algo mejor. Así como hay temporadas de desierto, hay temporadas de vieja prometida. Hay tiempos de cosecha, temporadas de yuya, cielos abiertos. Pero la clave es aprender a madurar y a crecer. y vivir este proceso llamado desierto. Algo que hay que aprender es que Dios siempre usa los desiertos para quitarnos algo. En el desierto, algo tiene que morir. Tiene que morir tal vez el orgullo, tiene que morir el afán, la ansiedad, el amor al dinero, la codependencia, el querer tener todo bajo mi control. ¿Y por qué? Porque literalmente un desierto es nada. Un desierto es arena y más arena y más arena, pura arena. Un desierto es el territorio de abandono. Donde ni para atrás ni para adelante. ahí es donde uno entrega cosas. Ahí es donde uno tiene que morir a cosas. Ahí es donde uno mueve un montón de cosas que sin el desierto quedan contigo. ¿La tienes tú? El orgullo, el ego, la ansiedad, el querer tener todo bajo su control. En el desierto es donde la confianza en Dios comienza a florecer. Amén. Pero también en el desierto Dios nos entrega. Nos quita pero también nos entrega. Amén. Nos quita el orgullo y nos da humildad. Amén. Dios nos quita el afán y nos da paz. Sí. Nos quita la inseguridad y nos da fe. Amén. Ahí es donde nosotros crecemos. Hoy quiero agradecerle a Dios por mis desiertos porque los desiertos son poderosos. Los desiertos no son para morir sino que un desierto es para que tengan más ganas de vivir. Más ganas de vivir. Los que quedaron tirados en el desierto fueron aquellos que murieron a su recompensa. Dios tuvo que dejar una generación morir en el desierto porque ellos estaban atrapados en su pasado y no estaban soñando con su presente. Y los desiertos no son para que regreses al pasado. Los desiertos son para que vayas avanzando hacia sus sueños que Dios tiene para nosotros en nuestro presente. recuerda Dios en el desierto cambió el nombre de Abraham. Abraham se llamaba Abraham que por si saben significaba sin descendencia pero a través del desierto Dios le dice mira las estrellas así será tu descendencia tú eres ahora padre de multitudes y lo llama Abraham. Los desiertos son para llevarte al futuro no para traerte a tu pasado. Dios cambió también a todo cambio en el desierto su fama a ser ladrón cambió su fama a Israel al que iba a ser la nación donde Dios cumpliría su promesa tu desierto te va a cambiar tu nombre de depresivo a ser libre de depresión de pecador a vivir en santidad amén que es lo que te quiero decir en el desierto Dios nos cambia el nombre nos cambia el destino porque en el desierto como saben todo camino se ve igual todo se ve igual en el desierto todo parece lo mismo pero no ahí está Dios haciendo algo porque el desierto externo está haciendo un cambio interno en tu corazón que es lo que Dios necesita y entre más aceler ese cambio más rápido estarás a la salida del desierto pero no se trata de salir del desierto se trata de cómo salir del desierto Moisés en el desierto cambió su destino de ser aquel muchacho que nació en el pueblo albrero pobre de ser criado en el palacio a tener que huir por haber matado un soldado Dios lo cambió Moisés salió huyendo de Egipto con vergüenza pero regresó a Egipto al faraón con honor gracias a su proceso de desierto ahora lo segundo el segundo punto que quiero mencionar es que los desiertos aprendemos a ser guiados por Dios aprendemos a escuchar la voz de Dios si amén porque en los desiertos hay mucho silencio y a mayor que silencio es donde podemos escuchar la voz de Dios no es lo mismo ser una oración en la carne cargado afligido que ser una oración en lo espiritual en el espíritu no es lo mismo hacer un ayuno un ayuno en la carne que es pura aguantar hambre hacer un ayuno en el espíritu entonces los desiertos no hacen espirituales porque agudizan nuestros sentidos para escuchar a Dios porque a ver nada a ver nada tenemos más claridad de lo que Dios nos puede dar pero pero uno viviendo habiendo tanto afuera de un desierto estamos tan distraídos que no podemos escuchar a Dios a ver Dios no lleva al desierto para enseñarnos cosas Dios no lleva a esos desiertos para hablar de las cosas en los desiertos es donde la presencia de Dios más se va a manifestar Jeremías 7 23 Jeremías 7 23 dice ahí más esto les mandé diciendo escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien este es Dios hablando del pueblo entonces cada vez que le agradecemos a Dios el resultado siempre va a ser lo mismo cosas buenas cada vez que le desobedecemos a Dios va a ser lo mismo cosas malas que le pasó al pueblo en el desierto vemos el 7 24 de Jeremías y no oyeron ni inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante el desierto el desierto es un momento de soledad donde tú te sientes solo donde no hay confesión entonces es el mejor momento para inclinar el oído y escuchar a Dios porque el desierto es soledad dice dice el libro de éxodo 33 14 que le dijo Moisés a Dios a donde en el desierto esto no fue en el palacio del paraón esto no fue en la tierra prometida fue en el desierto y le dijo Dios a Moisés ahí en el 14 y le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso amén gloria a Dios y Moisés en el 15 le respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí aleluya entonces sabes para que son los desiertos para que tengas un encuentro con Dios amén claro que sí reconozcas realmente a Dios sí señor para que escuches a Dios para que Dios revele tu llamado revele tu propósito mucha gente hoy en día puede decir ah sabes que ahora entiendo porque yo tuve que pasar por aquel desierto entiendo porque tuve que pasar por aquel proceso de dolor de abandono de traición porque ahí Dios me enseñó algo ahí vi la misericordia de Dios ahí conocí su favor conocí el perdón de Dios en el desierto es donde aprendemos a orar porque ya no oramos en la carne cuando la Biblia dice no meditéis en las horas de la carne no está hablando del pecado no hora de carne es cuando uno ora más afanado que queriendo escuchar a Dios por eso Dios no lleva al desierto porque en el desierto no oras en la carne en el desierto estás ahí como no hay nada estás atento a la voz de Dios amén también en los desiertos aprendemos a esperar en el desierto está el poder de la espera que es el poder de la espera que me estoy delentando me estoy disfrutando este proceso aunque no sea bonito porque sé que Dios está haciendo algo amén en el desierto aprendo a confiar es donde crece mi confianza porque como no hay nada en el desierto todo se lo pongo a Dios en Dios como no hay nada que ser en la salud todo está en Dios como no hay nada que ser en el matrimonio todo está en Dios ahí es donde aprendemos el poder de la confianza y lo más maravilloso es que en el desierto es donde uno aprende a accionar la fe a caminar por fe porque como en el desierto todo es igual tengo que creer que ese camino es el que me va a sacar que ese camino es el que Dios tiene para mí que es el camino donde voy a ver el favor de Dios y número tres otra razón en los desiertos es que estamos protegidos por Dios amén primero no solo en el desierto hay recompensa no solo en el desierto hay guía sino que en el desierto hay protección y cobertura en el desierto donde Dios siempre manifestó cosas sobrenaturales en el desierto Dios hizo que de una piedra saliera agua hizo que caeran aves para el pueblo para que comieran carne en el desierto cayó pan del cielo hubo una nube que protegió el pueblo del calor también hubo una columna de fuego que lo cabezaba porque las noches en el desierto había frío amén en el desierto del pueblo los niños crecían la estatura y les crecía la ropa los 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 traído 40 años en el desierto vuestros vecinos no se han envejecido sobre nosotros ni vuestro cantado se ha envejecido sobre vuestros pies en el desierto verás el salto sobrenatural de Dios amén 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 vamos a sentir la presencia de Dios como nunca amén Dios abrirá puertas porque cuando no hay desierto nosotros queremos entrar por un montón de diferentes puertas pero en el desierto Dios abre puertas y no va a sorprender imagínate de una roca común corriente salió agua porque lo que es lo que pueda ser normal fuera de el desierto en el desierto sobrenatural un ejemplo para gente que pasaron una crisis un desierto financiero que el solo el tan solo de poder comer pollo o un plazo de carne fue para afuera para muchos sería algo normal en ese desierto fue algo sobrenatural en el desierto nos volvemos más agradecidos nos volvemos más humildes valoramos más las pequeñas cosas del cielo en el desierto un matrimonio aprende a valorarse estar juntos en donde cuidamos la salud en el desierto valoramos las almas las multitudes que Dios nos dio los desierto son la plataforma lo podemos ver como la plataforma del cielo para poder nosotros cumplir nuestro destino y propósito amén en la tierra míralo con Jesús Jesús fue bautizado en el río Jordán se abrió el cerro cae el Espíritu Santo y es tomado por el Espíritu no llevándolo al templo no llevándolo a la sinagoga no ir a predicar no llevó a la plataforma sólo llevó a la plataforma de su propósito que fue el desierto que dice Mateo 4.1 Mateo 4.1 dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo ¿qué crees? en el desierto es donde el diablo más te habla el diablo dice uy míralo en el desierto y donde está Dios te va a decir mira como te ha abandonado y dices que eres hijo para que sirves en la iglesia te va a decir el diablo mira como te trata el pastor y para que se está trabajando de ahí porque no ¿por qué no vas y abandonas sus sueños? te va a decir porque el diablo sabe él sabe muy bien que el desierto es esa plataforma de nuestro propósito y él va a querer usar el desierto para la plataforma de su propósito del diablo pero tú y yo vamos a usar el desierto como la plataforma del propósito de Dios en nuestra vida porque no vamos a dejar a permitir el diablo ensuciar el llamado que Dios tiene para nosotros sí, amén el diablo va a querer hacernos abandonar lo que el cielo ya le terminó para nosotros porque el diablo va a correr viéndote en el desierto va a venir el diablo a decirte míralo ahí en el desierto voy a hablarle voy a tentarlo y no tienes hijo mira nomás en el diablo en el desierto va a intentar con tu identidad va a tentar tu necesidad porque él sabe que el desierto es una área de necesidad una área de identidad porque él sabe que Dios en el desierto te va a suplir pero él va a querer detrás le dijo a Jesús si tú eres hijo di que esas piedras se convierten en pan y eso se lo dijo en el día 40 del ayuno o sea lo tentó con la necesidad así tendríamos a usar el desierto pero recuérdate de esto Dios no te abandonó en tu desierto Dios te llevó no te abandonó para qué para que sea esa plataforma para tu propósito para nuestro destino para nuestro crecimiento el Señor sabes cómo venció Jesús la tentación con la palabra por eso cada vez que uno está en el desierto bebe de la palabra de Dios sabe cuál es tu maná en el desierto la palabra la palabra es nuestro alimento por eso el diablo no quiere que tú vengas y te congregues el diablo no quiere que sirvas no quiere que vaya a tu grupo no quiere que ores no quiere que lees la Biblia porque ahí hay palabra y eso es tu maná en tu desierto y Jesús pensó la necesidad porque sabía que todo hijo tiene un padre que él suple sus necesidades que dice Filipenses 4 19 mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme no es nuestro a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Lucas 4 14 dice y Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu así saliéramos los hijos de Dios del desierto en el poder del Espíritu Lucas 4 14 y sigue diciendo y se le fundió su fama por toda la tierra de alrededor recuerda que no es la temporada es lo que tú uses y hagas con esa temporada es tu actitud de fe hay dos tipos de personas que salen de los desiertos los transformados por el Espíritu Santo así como Jesús gente como Josué o los deformados por las emociones y el humanismo de cual de los dos quieres ser tú vas a ser de los transformados los transformados que abren camino donde no hay camino que siempre traen buenas noticias tienen sueños grandes a pesar de lo que están viviendo a pesar de lo que están viviendo y reciben las bendiciones que Dios trae y siempre van por más o vamos a ser esos deformados que tienen una buena excusa para no salir adelante olvidan fácilmente lo que Dios ha hecho en sus vidas de donde no de donde nos sacó Dios cuánta misericordia Dios ha tenido contigo con nosotros y en medio de un desierto maldices y reniegas así como el pueblo de Israel olvidándote de todo lo que Dios ha hecho primero de Pedro 5 7 primero de Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros primero de Pedro 5 8 la siguiente dice sed sobrios dice la palabra y verdad porque vuestro adversario el diablo como le vea un crujiente anda alrededor buscando a quien devorar dice la palabra sed sobrio y que es lo contrario lo que hacía el pueblo de Israel un ervio eso sería lo contrario un ervio no tiene estabilidad es como la onda del mar donde va donde el viento va y va si tengo la plata voy con la plata si tengo salud voy con la salud no tienen una dirección no tienen un destino la palabra sobrio significa estable emocionalmente Dios cuida de mí y yo me mantengo sobrio amén creyendo en la estabilidad de mis pensamientos y mis emociones que yo voy a llegar a la tierra prometida amén amén gloria a Dios sigo ahí en el primero de Pedro ahora 5 9 dice manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento en su bondad Dios los llamó a ustedes que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús entonces después que hayan sufrido un poco de tiempo ese desierto un poco de tiempo Dios él lo restaurará amén y lo fortaleará y lo afirmará sobre un fundamento sólido amén entonces tal vez hoy diga estoy en el desierto tal vez dice hoy ustedes y saben lo que se hace en el desierto decimos al comienzo en el desierto se alaba amén en el desierto se adora y por qué porque va a ser la plataforma de nuestro propósito amén el pueblo de Israel fue al desierto a orar a hacer fiesta en el desierto Dios mandó a Moisés y a su hermano para que fuera y le dijera deja ir a mi pueblo para que me celebre en fiesta en el desierto amén amén a donde nos quería llevar Dios a celebrar fiesta al desierto amén pero si todos todos nosotros la mayoría de nosotros queremos celebrar a Dios adorar a Dios hacerle acciones de gracias cuando nos saque del desierto generalmente todos decimos cuando Dios me sane le haré cuando Dios me regale ese empleo que tanto he buscado el pedido le daré ahí le daré cuando Dios va a ser el estado de mi mandemonio voy a dar pero Dios nos dice esta mañana no esperes a salir de tu desierto para que me celebre fiesta amén yo quiero Él dice yo quiero que hagas fiesta en tu desierto Dios en el desierto quiere enseñarnos lo que es realmente adorar adorar adorando lo que significa verdaderamente alabarlo no por lo que nos ha dado sino por amor simplemente porque nuestro corazón quiere adorarlo tengamos o no tengamos lo que queremos para terminar fuimos vimos como Jesús fue empoderado por el Espíritu después de haber vencido la tentación en el desierto y es que los desiertos no son para caer en tentación son para vencer la tentación gloria a Dios lo que Adán imagínate lo que Adán no pudo lograr en el bebé Jesús lo logró en el desierto que quiero decir lo que no pudiste lograr en tu mejor mejor cuando todo iba bien lo vas a lograr en tu peor temporada aleluya cuando todo se vea mal antes tenías el dinero tenías tus amigos y en ese edén se echó todo a perder pero dice Dios tranquilo voy a llevarte al desierto y ahí verás lo que no vistes en tu edén lo que en tu edén Dios lo que en tu edén el diablo te robó Dios en el desierto no restituye amén eso fue todo gloria a Dios gloria a Dios Dios Gracias.